hola amigos bienvenidos a su canal mecánica confesión en este vídeo vamos a ver un vídeo más que todo vamos a dar algunos tips de costura como podemos ajustar las tensiones de esta máquina unos tips de costura ya sea introducción del carretel en la caja bobina utilización del tensor y tirahilos el tensor de hilo como ajustar los dientes como bajarlos como subirlos si no tienen el sistema para bajarlos o subirlos para bordar y varios tips de costura así que quédate a ver el siguiente vídeo bueno amigos vamos a ver varias cosas que podemos aprender tips mañitas que se pueden aprender a la hora de que la máquina en este caso las cingeras antiguas no están dando problema de costura no están quedando mal las puntadas entonces varias cosas que podemos hacer a ver si nuestra máquina mejora y si no entonces ya procederíamos a cambio de piezas o simplemente a regular de otra manera entonces en este caso vamos a empezar con la parte del tensor superior del hilo entonces aquí vemos como trae su tensor el resorte tirahilos lo cual es muy diferente a las familiares actuales recordemos que estas máquinas vienen con un tensor negro que es el original cuando este tensor ya no se consigue se puede cambiar por este que es totalmente plateado y que el resorte tirahilos es igual cierto para las personas que de pronto tengan problemas o deban de cambiar ese tensor que ya esté malo el resorte tirahilo esté doblado le esté dando problemas de costura aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el vídeo de cómo regular ese tensor cómo ponerlo y también cómo ajustar el negro en caso en que lo tenga también los invito a que se suscriban al canal para estar pendiente de nuevos vídeos y seguramente más adelante se harán vídeos de tu máquina de coser entonces así que puedes suscribirte al canal y más adelante van a subir muchos vídeos que pronto te pueden ser de mucha ayuda entonces bueno el primer tic que vamos a ver es normalmente tenemos el tensor cierto en muchas prendas ya sea más que todas las gruesas unas prendas no nos van a decir el uso del resorte tirahilo como estamos viendo en este momento vemos que lo estamos utilizando entonces muchas oportunidades en la costura nos varía cierto nos va a tensar más o nos va a quedar más floja entonces dependiendo de eso podemos enhebrar sin el resorte tirahilos o con el resorte tirahilo cierto sería el primer tic en todas estas máquinas no es indispensable el resorte tirahilo muchas de estas máquinas nos trabajan sin problema tranquilamente sin usar el resorte tirahilo en este caso está así lo está utilizando ya que lo necesita más que todo en telas delgadas cierto entre las gruesas no lo suele utilizar tanto entonces tengamos en cuenta que si enhebramos con el resorte tirahilo y no empieza a variar y movemos en carretel caja bovina y todo podemos enhebrar sin pasar el hilo por el resorte tirahilo y ensayamos a ver cómo nos queda la costura sería el primer tic en el segundo tic que vamos a ver va a ser el de la caja bovina ahora tenemos vamos a sacar bueno recordemos en muchas personas se trocan los nombres y por eso hay muchas preguntas en el canal y a veces uno no las entiende o simplemente pregunta que especificen mejor la pregunta ya que trocan los nombres los nombres de estos son la caja bovina que es donde va la bovina o carretel y tenemos la bovina que sería este o carretel cierto se le pueden decir los dos nombres sin ningún problema en la parte técnica es bovina al carretel cuando está lleno y carretel simplemente cuando no tienen a él entonces bovina o carretel y caja bovina estos no le llaman bovina a esto el carretel o le llaman bovina al cangrejo o lanzadero entonces otro tic que vamos a ver es la introducción del carretel en la caja bovina cierto que podemos ver estamos viendo como al hilo al salir así debemos de introducir el carretel en contra de las manecillas del reloj o sea hacia acá cierto tenemos que el hilo sale totalmente contrario como sale el hilo cierto va hacia allá qué pasa con esto que así nos va a tensar el hilo nos va a el hilo mucho más recto y si lo ponemos al revés vemos que el hilo va a salir hacia donde sale el hilo en la parte de arriba cierto en el mismo sentido o sea hacia las manecillas del reloj entonces nos va por momento nos puede dejar la costura más suelta nos puede reducir tensión y nos puede variar la costura si vemos cierto entonces lo ideal sería ponerlo al contrario para que haya una mayor tensión del hilo nos debe ir al contrario de las manecillas del reloj o sea que salga y el carretel gire en sentido contrario cierto haya una mayor tensión del hilo bueno me de tercer tic que vamos a ver es este botón que saca en la parte de arriba muchas personas desconocen esta función que es muy importante a la hora de utilizar más que todo en telas gruesas en este tipo de máquina ciertas personas dicen para qué es esto esto baja se atora y sube también entonces personas desconocen esto el tercer tic es este botón nos ayuda a darle más presión al prensa tela cierto recordemos que a mayor grosor de la tela la máquina no se sigue mayor presión del prensa telas cierto para una mayor presión entre el prensa telas y los dientes ya que hacer una tela demasiado gruesa nos va a seguir mucha atención entre los dos para poder arrastrar el material en la tela liviana telas muy delgaditas no necesitamos utilizar este la presión del prensa telas entonces íbamos a coser en digamos telas y tela muy gruesa lo ideal sería bajar esta parte cierto la bajamos y queda ahí lo cual esto nos ayuda a darle una presión a la barra del pie y a su vez en el momento del transporte el pie va a tener mucha más presión sobre la tela y nos va a dar un mejor arrastre cuando no necesitemos utilizarlo ni nada por el estilo simplemente la giramos hacia un lado y el visor y ningún problema nos va a volver a bajar y nos va a volver a subir sin ningún problema lo podemos hacer cuantas veces quieran entonces sería la presión del pie aquí tenemos el cuarto tip vemos que todas estas máquinas traen este sistema el cual regula la altura de los dientes cierto en este momento lo tenemos normal si lo pasamos hacia este lado vamos a ver cómo inmediatamente los dientes bajan y sería para utilizar estas máquinas para bordar recordemos que estas máquinas son excelentes excelentes máquinas para poder bordar en el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos empezar iniciarnos en el bordado como podemos ensayar y ir aprendiendo la manera de llevar la máquina utilizar el pie de una manera correcta para irnos por las líneas para empezar a bordar y no dañar ni material ni nada y ya convertirnos en un poquito expertos cuando ya vayamos a empezar a bordar tela de verdad entonces vemos los dientes abajo si lo corremos hacia acá los dientes van a subir y ya nos van a transportar y ya nos subirían un poquito más entonces el otro tip sería en el caso de que estas máquinas las suyas por algún motivo no tengan este embrague cierto este sistema de bajar o subir los dientes y necesitemos bordar o vayamos a empezar a bordar sería simplemente bajamos la planchuela y le anulamos los dientes o sea le quitamos los dientes no hay ningún problema traje sus dos tornillos bajamos los dientes ponemos la placa cierto empezamos a abordar o a ensayar o a practicar cierto no necesitamos con urgencia este sistema el sistema solamente bajó y sube los dientes entonces recordemos si así no tengamos esto no por eso no nos vamos a borrar y podemos empezar a abordar sin ningún tipo de problema bueno y el otro tip que vamos a ver es el uso de la palanca de puntada cierto recordemos que esta palanca nos sirve tanto para agrandar la puntada o achicar como para el retroceso muchas personas no saben cómo hacer el retroceso en esta máquina entonces lo podemos hacer de aquí muchas personas simplemente la zona hasta la mitad y agrega chica en la puntada y abajo la ponen más grande ahí vemos que están la más grande lo cual los dientes nos mueven totalmente todo pero si la llevamos al tope la parte de arriba los dientes van a transportar al revés o sea que nos va a servir para rematar en la parte de arriba muchas personas desconocida en este sistema vamos a verlos de mucho más de cerca aquí vemos mucho más de cerca la palanca entonces vemos los numeritos en caso que no tengan los numeritos recordemos que abajo nos hace la puntada mucho más grande y hasta este parte nos hace la costura muy pequeña si la subimos la parte de arriba nos va a hacer retroceso cierto obviamente en el momento si la máquina nos tiene en motor eléctrico recordemos que esta máquina vienen con motor a pedal aquí en la descripción del vídeo les dejo el vídeo cómo montarle el motor entonces dependiendo su graduación de esta parte la mitad la parte central hacia arriba nos va a hacer retroceso pequeña o más grande la costura pero en retroceso si pisamos el pedal y estamos cosiendo debemos de hacerlo inmediatamente la costura está aquí normal debemos de subirlo y hacerle así para que ya nos adelante y nos atrase y nos de él el retroceso vamos a ver ahí la tenemos en retroceso y vemos como los dientes nos giran al revés si la bajamos a los dientes nos empiezan a transportar normalmente amigos eso sería todo en cuanto a óptice de costura de esta máquina muchas personas desconocían en varios otros varios usos de esta máquina así que apóyame con un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo día